Muy buenas ciudadanos, aquí Dracomus Ebeni emitiendo para toda la galaxia. Hoy rellenamos la Jump con una Aurora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí, aquí. Puedes tirar más pa'lante aún, ¿eh? Tirando pa'lante. ¿Me paro? No, un poquito más pa'lante aún, ¿eh? Un poquito más pa'lante. A ver, moviéndome pa'lante. Necesitas pa'lante porque con la parte de atrás harías pinza, ¿eh? Sí, seguramente. A ver, aún harías pinza, ¿eh? Tienes que tirar un poquito más pa'lante. Sí, pero es que delante también voy a hacer pinza ya. Voy a ver. El rollo es hacer ahora... Vale. Muy justo, es que es muy justo, ¿eh? Es muy justo, pero hay que hacerlo. Vale, saca el tren. Espérate, espérate, no, que si no vaya que me pille la gravedad de la... Te estás yendo pa' atrás, ¿eh? Ya, ya, lo sé, lo sé. Vale. Lo que quiero hacer es hacer ahora esta tontería. Ahora tiro un poquito hacia arriba. Hostia, yo voy a la puta aquí. Y ahora pa'lante. Oye, ah, vale, no vale, no vale, porque te tienes que quedar ahí. Ok. Sí, me tengo que quedar aquí, tú lo has dicho. Vale, vale, vale. Cuando tú me digas... Otra vez pa' arriba. Y que... Sabes que veo grandísimas lagunas aquí, ¿eh? Tú sube pa' arriba todo lo que puedas y que sea lo que Dios quiera. Oye, espérate, que ya he tirado algo con algo. Sí, ya está dando algo al techo. Saca el tren de aterrizaje, ¿no? Sí, lo voy a sacar ya, pero espérate, aún no... A ver, ¿qué iba yo a hacer? Eeeh, inclinarla... Así. Y volver a tirar pa'rriba. Y pa'rriba o pa'lante. A ver, pa'lante, ¿qué pasa? Pa'lante, pa'lante puedes tirarlo un poquito. A ver, toca ya... Yo creo que ya sí cierra, ¿no? Yo creo que cerrar... Espérate, lo voy a... Lo vamos a hacer cerrar. Sí, cerrar... Cerrar va a cerrar seguro. Vale, pues... ¿Le doy? Cuando quiera. Dale, dale. Vale, y yo aquí en medio, ¿eh? Por si explota, que me la coma. Me dice Duma... Dice Duma, explosión en 3, 2, 1... Y yo voy a ir abriendo la boca para que me entre bien, porque... No, pero quédate tú fuera, por si se explota que se vea desde fuera. Sí, sí. Venga, ah, mierda. Adiós, ¿eh? No, no pude, no pude. Eh, abro la boca. Ay, no. Cachienta. ¿A qué entra? No sé lo que... No sé. ¿A qué entra? Yo no sé lo que... Yo estoy dando vueltas por todos lados. Draco... Draco, ¿qué? ¿Qué estoy... ¿Qué entra? ¿Qué estoy dentro? ¿Sí? ¿Qué estoy dentro? ¿Qué estoy dentro, tío? ¡Que está perfecto! ¡Está perfecto! ¿Te das cuenta de una cosa? ¿Tú no te estás dando cuenta de una cosa? ¿De que somos los mejores? No, no te estás dando cuenta de una cosa. Que hace un año y un mes, más o menos, intentamos meter la aurora por primera vez en nuestras vidas. ¡Es verdad! Y no lo conseguimos. Y ahora hemos conseguido, por lo menos, meter la aurora en algún sitio. ¡Es verdad, tío! Hemos conseguido algo. Hemos conseguido lo que intentamos la primera vez de otra manera, pero... Sí, más bien. Un año después... ¡Lo hemos conseguido! Lo hemos intentado infinitas veces. ¡Qué bueno, tío! Y no ha podido ser. Ahora me salí, que no me dejaba salir. Tío, qué heavy, ¿no? Sí, sí, es que ha quedado bien, ¿eh? Ha quedado perfecto. Además, que ha quedado para hacerle un par de fotitos, otra vez dos. Sí. Mira qué bonita. Sí que ha quedado hecha un primo. Sí que la bahía de esta está hecha para ello. A todo esto, Dracón de Estás. Ah, mira. De hecho, si vais a... Bueno, a todo esto. Vais a mi canal de YouTube. Está grabado en... En el canal de Dracomuseveni. En... En... En el primer vídeo que hice. Primero. Es verdad, el primero. De hecho, es cual... Duma. Y no es el culo de nadie. ¿Veis? Pero ha sido como hemos dicho. ¿La hemos metido por detrás o no la hemos metido por detrás? Sí, por detrás. Yo...